un nuevo vídeo de random access mi nombre es juan morel y si hoy te cuento cómo te llevas este motorola esta motorola es 7 plus real 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 como lo vas a hacer bueno quedarte hasta el final del vídeo porque te doy las condiciones para que te lo lleves pero aparte como siempre como pasa en este canal te voy a dar toda la información que trae este motor es 7 plus edición 2020 fin de año de 2020 descripción completa te voy a contar todos los detalles de este celular porque te lo tenés que ganar porque realmente vale la pena lo voy a mostrar no voy a hacer unboxing acá está es real no hay fake acá está en nuestra mano lo tengo apagado hasta 0 kilómetro vamos a hacer un unboxing por eso lo tengo abierto pero este celular se lo van a llevar ustedes se lo van a llevar ustedes sorteos sólo para argentina para capital federal para buenos aires para todos sus usuarios de aquí de buenos aires pero lamentablemente es así por una cuestión de sanitaria ya lo hemos dicho en varios vídeos y en anteriores sorteos también que inevitablemente tenemos que hacerlo así por una cuestión de pandemia cuando se normalice vamos a hablar con regiones latinoamericanas para que todos puedan acceder y también porque no interior del país de la argentina para que puedan acceder a este teléfono suscribirte ya a este canal dándole clic a la campanita porque vos vas a tener más chances luego de ganar el vídeo el celular y obviamente de formar parte del sorteo que quizás en vivo no lo sé todavía no lo hemos definido pero bueno algo de eso va a ver vas a ver en este vídeo todas las características del moto de 7 plus analizando un poco de qué se trata esta nueva generación y conociendo también que motorela quiere subir el piso de su gama baja ya las gamas bajas no vienen como antes y realmente como motorela tiene un segmento bastante poderoso de la cintura para arriba como solemos decir realmente este moto de queda con un poder increíble para su segmento y para su precio vamos a conocer las características en este vídeo pero por supuesto te dejo abierto los comentarios para que opines para que participes para que nos digas lo que vos quieras sobre el teléfono sobre modelos anteriores porque no si te gustaría tenerlo etcétera y dale like al vídeo cuando termine por supuesto moto de 7 plus vamos a conocer sus características arrancamos con todo si realmente tiene un diseño muy lindo la gama baja vienen a veces incluso mejor que la gama media de motorola y tiene un material opaco es un plástico opaco pero que le da una muy buena terminación al teléfono no siempre hay que hacerlos de vidrio ni de materiales como fibra este plástico opaco le da una terminación impecable ya lo hizo también con el 6 lo hizo muy bien motorola tiene ahí en el diseño un noche en forma de gota todavía el diseño con aspiraciones económicas se nota pero no por eso queda feo está muy bien y la parte trasera con el lector de huellas y el paquete de de cámaras el cuadrado con cámaras muy a lo huawei o a lo xiaomi en las versiones económicas y cuenta con botón de google de ahí como trabamos con botón de google asisten botón que para nosotros en lo que vamos conociendo equipos no suma demasiado porque google asisten se maneja por comando de voz con lo cual con decir hey google o ok google depende cómo lo tengan configurado directamente se activa con lo cual no necesitan desbloquear el teléfono ni mucho menos de hecho lo acabo de decir en mi teléfono personal ya se activó ok google ahí se activa ven directamente no hace falta este activar absolutamente nada ya directamente se activa el comando de voz pero bueno vamos a pasar directo las características pantalla de 6.5 pulgadas lcd con hd plus lo que se llama max vision para la gente de motorola una calidad espectacular sobre todo si estás pensando en entretenimiento más que nada en serie youtube este algún contenido de vídeo que vos estés grabando con el celular no mucho más bueno spotify está bien no tiene vídeo pero digo a lo que voy a hacer entretenimiento y no tanto dejar de lado a la gama baja con pantallas flojas no acá hay una pantalla muy bien lograda buenos colores buena nitidez es una pantalla económica no es la pantalla con mejor definición es lcd pero en este caso hd plus y con el sistema max vision permite que se optimice mejor el tono el brillo todo el contraste se logra de una mejor manera esto lo trasladan desde la gama media algo muy importante no que baja de la familia g de la moto g 8 7 etcétera los arterioles bajan esa tecnología a este será este nuevo modelo vas a tener un adreno 6 10 junto a un snapdragon 460 ojo con eso importantísimo snapdragon 460 con adreno 6 10 antes venía solo el procesador con buenas prestaciones por decirlo así pero no le ponían una gpu que es la gráfica la tarjeta gráfica en este modelo se incluye tarjeta gráfica y sube el estándar de rendimiento de procesador con 4 gb de ram ya no hay más 2 gb de ram como pasaba en las gamas bajas ya no hay más poco rendimiento acá es alto rendimiento incluso con estas prestaciones 64 gb interno en cuanto almacenamiento más la posibilidad de expandir con tarjeta de memoria hasta 256 gb motorola y nosotros también sugerimos que utilicen tarjetas originales eso ya lo saben por medio de rando max siempre decimos que compren tarjetas de verdad las de marca las que vienen cerradas en caja certificadas etcétera no compren genéricas o sueltas porque pueden perder datos e incluso hacer más lento el funcionamiento de sus teléfonos pero bueno aquí tienen un detalle muy importante poco almacenamiento inicial pero mucho almacenamiento para que vos puedas cambiar las tarjetas si querés sacar fotos vídeos etcétera lo puedes hacer tranquilamente tienes android 10 y 4 g en cuanto a su tarjeta de memoria en este caso muy importante porque es para cualquier región no es un teléfono segmentado sólo con 5g a determinadas regiones acá es multi región vas a poder conectarte en cualquier lugar que estés en toda latinoamérica sobre todo todos los televidentes o todos los seguidores que están ahí del resto del continente van a poder usar este moto de sin ningún problema incluye auriculares de 3.5 radio y fm insisto para latinoamérica es muy importante quizás para europa no tanto pero en latinoamérica se sigue consumiendo mucha radio y sobre todo para aquel que está en el transporte para aquel que va a estudiar para aquel que va al trabajo en un transporte público es vital contar con estas dos características compras un auricular económico compras este cualquier auricular que encuentres por ahí si se te rompió si se te perdió si se bueno y funciona y esto te lo probé motorola y no se rinde con eso está muy bueno porque en cualquier segmento de motorola encontrás esta característica ya sabes que tenés que suscribirte interrumpo sólo para suscribirte dale click a la campanita también cada vez que te suscribas porque porque vos vas a poder ver todos los vídeos que empecemos a publicar y aparte vamos a seguir sumando trucos para crecer en youtube y acá arriba te lo dejo te dejo el último vídeo de cómo crecer en youtube de manera efectiva nosotros no mentimos te damos datos hay analítica para que vos puedas saber cómo se hace nada de bueno hace una cara graciosa no te damos datos eso es importante mira todos los vídeos porque vas a encontrar datos diferentes y son importantes volvemos a las características del moto de 7 plus teléfono que vamos a sortear teléfono que te puede llevar obviamente en próximos vídeos vas a saber cómo va a ser la cosa ahora al final del vídeo te digo las condiciones que día se sortea y que tenés que hacer vos para ganarte lo batería de 5000 miliamperes más carga de 10 watts no es rápida pero no es lenta si es una carga relativamente cómoda si se quiere y una muy gran batería para ir no ir más lejos tiene la batería del moto g8 power así de potente así de potente mucha batería para este moto de 7 plus que realmente sigue sorprendiendo es muy económico con una pantalla que no consume tanto con procesador y gpu que no consumen tanto y que realmente obtenes en este caso un montón de rendimiento de batería porque esta combinación hace que dure bastante si lector de bollas terceros ya lo vimos en el diseño vas a tener el lector atrás muy bien porque no molesta en la pantalla tampoco el lector lateral pero bueno el usb es el de la anterior generación es el usb mini no es el usb tipo c acá si vamos a necesitar que motorola siga aportando el cargador en este caso si lo hace no es como apple que quitó los cargadores porque porque seguramente hay muchos que han tenido la posibilidad de cambiar la nueva generación a los usb c y si cambias a este motorola vas a necesitar el anterior cargador con lo cual quizás ya no lo tengas bueno y quede tranquilo que viene con el cargador con el puerto anterior así que lo vas a poder usar botón de google assistant ya lo sabes cámara selfie de 8 megapíxeles con buena captura de luz si tiene una buena apertura de 2.2 no es poco está muy bien y la cámara trasera tiene dos lentes en este caso más el flash 48 megapíxeles muchísimo para un celular económico más un lente de 2 para efecto bokeh y algún detalle y aparte tiene el sistema night vision para mejorar la captura de luz nocturna un paquete que sólo veíamos en gama media realmente logra un resultado muy bueno motorola en esto vamos a cerrar con el precio de referencia después nos vamos directo lo que es el sorteo precio de referencia a nivel global 150 euros no fue lanzado a nivel eeuu por eso ponemos ese precio de referencia consulten en operadores locales en el resto de latinoamérica para que se den una idea en la argentina tiene un precio de lanzamiento y ahora en promoción navideña después siguen el vídeo después de enero no sé cómo será pero está en 20 mil pesos argentinos así que hagan la conversión vean sus operadores locales es una orientación no es el precio definitivo gente no se enojen después porque yo estoy dando un precio orientativo y todos estos datos son información que ustedes les sirve para decidir o no comprarlo no es que necesitan un equipo para ver si es lindo o no porque ya lo van a ver en un unboxing y en algunas reviews más que vamos a tener sobre este moto de 7 plus quieren saber cómo ganarse este moto de 7 plus por supuesto si te querés ganar este motorola moto de 7 plus te cuento que lo vamos a sortear el 5 de febrero del 2021 es decir luego de todo enero sabiendo que vas a estar de vacaciones o volviendo de vacaciones este moto es 7 plus tendrá dueño lo que vas a tener que hacer simplemente lo siguiente suscribirte al canal y darle clic a la campanita siempre eso siempre empecé a comentar pero sabes cuál va a ser la palabra clave para saber que estás participando un emoji de elefante no sólo en este vídeo en todos los vídeos que quieras el mojo elefante mojo elefante mor que llueva que la gente no entienda por qué hay un emoji de elefantes mientras más en moches elefantes mejor vas a ser más visible y te vas a instagram arriba vas a encontrar en nuestro canal el instagram de nuestro canal y exactamente lo mismo en todas las publicaciones que puedas en mochi de elefante el ganador se va a llevar este moto de 7 plus el 5 de febrero y quiero que seas vos el que se lo gane vamos a ver si hacemos un vivo si hacemos algún sorteo en instagram o alguna cosa así y te lo vas a llevar porque quiero que tengas un teléfono nuevo así que cumpla con el clickbait maldito que te puse en la presentación de decirte que te regalo un celular así es te voy a regalar un celular si te suscribís nuestro canal por supuesto te espero en un próximo vídeo elefante